La migración ha dejado resultados trágicos y aunque tienen tanto tiempo de darse, ahora se ha convertido en crítica dicha situación, por lo que diputados del Parlacén trabajan con el fin de promover algunas iniciativas que faciliten las condiciones y brinden protección a los inmigrantes de la región, dijo el parlacénico Winston Betanco. Nosotros como parlamentarios centroamericanos nos hacemos eco de esa preocupación de toda la sociedad centroamericana de promover algunas iniciativas que faciliten las condiciones y que brinden protección a los inmigrantes de la región. Estamos hablando, cuando ya hablamos de la región, ya no solamente hablamos de los seis países que están integrados en el Parlamento Centroamericano, sino de los siete países que integran el SICA. Esto incluye a Costa Rica, que no es parte del Parlamento Centroamericano, pero es parte del SICA y también de Belice, que está en proceso de integración al sistema de integración centroamericano. Entonces, ¿qué sucede? Ya lo haríamos de ocho países. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esto es, digamos, lo que es el SICA. Betanco agregó que se aprobó una iniciativa para que se amplíe el libre tránsito de inmigrantes en ocho países solo con su cédula de identidad. Esta iniciativa de dictamen, que ya se aprobó, se aprobó en la sesión plenaria del mes de febrero, estamos hablando hace aproximadamente unos diez días. Esta es una iniciativa de la Comisión de Integración y Comercio Exterior y tiene que ver, o se le llama comúnmente, la iniciativa del CA8. ¿Esto qué significa, Darlin? Ya existe el CA4, en el que los cuatro países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, hay libre tránsito de personas con solo el documento de identidad, o sea, la cédula. Un nicaragüense puede viajar a Guatemala sin visas, sin pasaportes, solamente con su cédula. Igual a Honduras, igual a El Salvador. Pero esta iniciativa se quiere ampliar a los ocho países, de forma tal que haya un libre tránsito de inmigrantes desde República Dominicana hasta Guatemala con solamente el documento de identidad. Noticias 12, Darlin Tellez.